Una verdadera marea de camiones volquete y de carga marcaron presencia por varias cuadras a la altura de Calle Última. La protesta es en contra de la suba a 30.000 y 40.000 guaraníes en los puestos de peajes. Aseguran que hace días que intentan conversar con el ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez, pero este les da la espalda. Exigen que la recaudación récord deriva en obras de infraestructura y mejora en rutas. Con el retroceso en el nivel de las aguas del río Paraguay, varias familias van retornando lentamente a sus hogares. Sin embargo, el estado de insalubridad que aún presentan las zonas que estuvieron inundadas representa un serio riesgo para la salud. El Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional incautó una importante carga de dinamita en gel y otros artefactos en el puesto aduanero de Vista Alegre en Villa Halles. Las autoridades no descartan que este cargamento pudiera estar destinado a hechos delictivos relacionados con el EPP, bandas de asalto a cajeros o inclusive grupos terroristas brasileros. No obstante, llama la atención la cantidad del producto incautado, que serían unos 600 kilos del explosivo. La aparición de un misterioso círculo en un campo de trigo en Baviera, Alemania, se ha convertido en toda una atracción. Cientos de personas se han acercado a ver la misteriosa embarca, cuyo diámetro es de 75 metros. Fue descubierto por varios globos aerostáticos que sobrevolaban la zona, y el dueño del terreno asegura no ser el responsable ni conocer su origen. Algunos visitantes, como de costumbre, no dudan en atribuirlo a fuerzas sobrenaturales o a los consabidos extraterrestres, aunque las autoridades están investigando el extraño origen de la figura, que solo se puede entender viéndolo desde el aire.